Que va a ser, 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 sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos vamos bebe, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueta en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueta en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, sexy girl, dime que va a ser, yo quiero ver, saber lo que tu sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos vamos bebe, ¡Sexy girl! Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, vendenos, vamos, baby Baila, watcha, won't dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall and I won't touch you, you be safe I'm fine, why won't you behave My life won't set you up into a higher place Oh, 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 oh Gracias por ver el video.